Al mariachi de mi tierra En las quietas madrugadas es un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho tus cantares siento ganas de llorar El mariachi suena Con alegre son Oye como el leque Canta mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarro El violín se queja Lo mismo que yo Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces Alcatraces Al revés De San Juan de Dios mi barrio Ponto en pelo y bebo en carro La tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto Pa' cantarle Pa' quien yo sé Hay te pati Plan bonito Hay los saltos de Jalisco De donde somos Los de ley El mariachis suena Con alegre son Oye como el leque Canta mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarro El violín se queja Lo mismo que Dios Suena el arpa vieja